Hay un equipón que radica en la capital Y digan lo que digan, sé que no hay otro igual Seguramente los han topado en Culiacán O también en la ruta, tumbando en el canal Tienen porte y andan en sus carros favoritos El barco tiene dueño y es el compa Marquito Siempre bien acompañado y ahorita lo explico Pegado como sombral, muchacho, estafa y mico Va pa' la calle en el challenger color piolín Ya le tiro el cable pa' que esté listo el pitín A veces también se va en el corbe de azulito Anda solo porque lo acompaña el pilotito Y no piensen que nos cayó del cielo Por las metas hay que trabajar Lo único imposible es lo que no intentas y lo puedes lograr Hay bastantes aventuras, buenas historias para contar Pero la envidia tiene el sueño muy ligero Y se puede despertar Por eso es mucho mejor callar Y poco a poco llega el billete Dice Enrique siempre por un lado Al que le apodaron el chiquete Con el comandante Bico le completamos todo el paquete Le doy a tirar la clave y a traducida le dicen los juguetes Recordando lo que nos pasó en la nogalera Como el mano manchada no se jala cualquiera En la vida tienes que aprender de los errores Gracias a Dios que las cosas no pasan mayores Dos letras forman su apodo y ya lo han escuchado El carnal brinda su apoyo y nunca se ha rajado Anda entre la bola y aunque sea muy reservado En las malas y en las peores nos ha respaldado El destino nos sonrió y dio vuelta la moneda Me gusta ayudar a la gente el día que pueda Repartimos el papel y ya está comprobado Son muchas personas a las que hemos ayudado Y no piensen que nos cayó del cielo Por las metas hay que trabajar Lo único imposible es lo que no intentas y lo puedes lograr Hay bastantes aventuras, buenas historias para contar Pero la envidia tiene el sueño muy ligero y se puede despertar Por eso es mucho mejor he callado y poco a poco llega el billete Dice Enrique siempre por un lado al que le apodaron el chiquete Con el comandante Vico le ha completado todo el paquete Le voy a tirar la caja traducida le dicen los juguetes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!